Inmediato iniciamos con las informaciones y lo hacemos leyendo un comunicado emitido por la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. Lo tienen en pantalla. La República Bolivariana de Venezuela, Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. La Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública propuesta por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y creada por la Asamblea Nacional Constituyente, hace del conocimiento de la sociedad en general los resultados de las acciones adoptadas en relación con el caso del ciudadano Lorenz Enrique Gómez Salé. El referido ciudadano se encontraba privado de libertad por su participación en la Comisión de Delitos contra el Orden Constitucional en el marco de graves acciones dirigidas a generar violencia, desestabilización y alteración de la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Durante el tiempo de su detención, el ciudadano Lorenz Salé fue sometido a diversas evaluaciones y manifestando conductas violentas, destructivas y suicidas que ponían en peligro su integridad personal, por lo cual se realizó un conjunto de recomendaciones dirigidas a reducir el riesgo que pudiera representar en estas condiciones. A partir de todos los elementos evaluados y en aplicación de lo establecido en el artículo 11.10 de la Ley Constitucional que rige su funcionamiento, la Comisión para la Verdad decidió recomendar al sistema de justicia la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad a favor del mencionado ciudadano con el objeto de exaltar el mejor cometido de la justicia, el debido proceso, la garantía de los derechos humanos y los valores fundamentales del orden constitucional venezolano. Las recomendaciones formuladas por la Comisión para la Verdad fueron acogidas por los órganos del sistema de justicia y en consecuencia, en fecha 11 de octubre de 2018, se acordaron medidas cautelares sustitutivas al ciudadano Lorenz Enrique Gómez Salé de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal. En el contexto, en el día de hoy, el referido ciudadano se trasladó a España en compañía de autoridades del gobierno de ese país en atención a la petición formulada ante la Comisión por su señora madre, la ciudadana Yamile Salé, y por el propio Lorenz Salé. Finalmente, la Comisión hace un llamado a todos los sectores sociales a seguir avanzando en la consolidación de la paz alcanzada luego de la activación del poder constituyente originario, al tiempo, que ratifica su compromiso de continuar trabajando para alcanzar la verdad, la justicia y el debido reconocimiento de las víctimas, así como la reconciliación nacional en Caracas a los 12 días del mes de octubre de 2018.